Máximo Squad, hoy la Máximo House se va a quemar por completo Y sí, voy a hacerle la mayor broma a los integrantes de la Máximo House Diciéndoles que se ha quemado la casa He comprado un arma de incendios, la vamos a activar Vamos a ver cómo reaccionan Y a ver qué hace cada uno Porque la verdad que va a ser la broma más tocha que haya hecho en este maldito canal Y antes de quemar esta maravillosa casa Voy a abrir los regalos de Adviento Que bueno chicos, ya va tomando forma el árbol Ya va tomando todo forma Y hoy voy a abrir dos regalos bastante guays Que van a ser estos dos de aquí Uy, uy, ha sonado un poco, ha roto Estos dos de aquí, vale Que va a ser, voy a abrir primero este de aquí A ver qué es, a ver qué es ¿Qué es esto? Pero, pero, mirad este Papá Noel A ver, la Máximo Productión aquí que me ha puesto Este Papá Noel parece literalmente una bola Bueno, voy a colocarlo en la ventana Y a ver si al menos queda bien La verdad que esto va pillando forma Sinceramente, no queda tan mal como veía la foto Y ese sí que está bastante bonito Que nos tocó en un regalo anterior Este regalo sí que es bastante grande Y me hace bastante ilusión abrirlo Porque creo que aquí hay algo bastante, bastante guay Y es Ni más ni menos, señores Es que... ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! Es un maldito tren Es otro tren Ya visteis que teníamos ese Y ahora tendremos dos trenes Pero este es aún más... ¡Hola, hola, hola! Vale, este está muy guapo Este está muy, pero que muy guapo Mirad Fijaros qué pedazo de tren Vale, ese vagón está al revés No pasa nada Y fijaos que ahora hemos colocado debajo del árbol Ya tenemos nuestro super tren La verdad que va pillando forma Y estoy muy contento de cómo está quedando la habitación Pero Maximo Squad ha llegado el momento De gastar la mayor broma del año Y lo primero que hice fue ir a buscar a Becario Ya que es la persona de la casa Que es más fácil gastar una broma Y así reaccionó ¡Acar! ¿Por qué estás solando la alarma de casa? ¡Págala, tío! ¡Sé que va bien el ordenador! ¡Ay, va, va, va! ¡Ay, va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Ahh! ¡Qué es la broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Qué es la broma! ¡Era broma! ¡Era broma! Que sea la última vez ¡Qué susto! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Me cae! ¡Te mato! Es que... ¡Te mato! ¡Pero cómo juegas con esto! Ya sabes que el otro día quemé el microondas Es que Becario el otro día estaba cocinando Y metió papel al bal dentro del microondas Y explotó Yo que sé, me dijiste, si quieres hacerte el de esto Ponlo en el microondas No me dijiste que sacara el papel Ya, pero eso se sabe, es de primero de microondas Bueno Becario, pues nada Relájate un poco Porque la verdad que te la has comido entera Te la voy a volver esta nácar No va a quedar así La verdad que Becario se la ha tragado entera Así que ahora vamos a ir con Arta Que la verdad que Arta está super chill Mirando el ordenador y se va a cagar seguro ¿De dónde sale esa alarma? ¿Qué es eso? ¡Arta! ¡Fuego! ¡La cocina! ¡Fuego! ¡La alarma incendio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Traga el extintor! ¡Se ha cagado, tío! ¡Se ha cagado, tío! ¡Se ha cagado! ¡Fuego! 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 ¡Se ha cagado! ¡Oh, no! Bro, te voy a meter un cate, bro Te voy a meter así un calvante ¡Venga, chaval! ¡Era broma! Es que ¿saben lo que pasa? Que has elegido el día perfecto para hacer esta broma Porque mirar el maldito solos aparece Que literalmente, cosa que no habéis visto en mirar Es que mirar es perfecto el día Porque es que fijaros Entramos justo al cuarto Y es que mirar cómo se ve Literalmente se ve Bueno, en la vida real se ve muy naranja Porque, sí, claro Si salimos justamente por aquí Claro, está súper mega ultra el sol Así que hoy es súper raro Y lo has hecho perfecto Sí, la verdad que sí Harta, buena víctima También ha caído en la broma Y ahora vamos con la siguiente víctima Que va a ser ni más ni menos que Becario ¿Qué haces, Harta? Es que he visto... ¡Eh, por cierto! ¿Has visto mi papá no de la ventana? Tengo uno nuevo Es que básicamente he visto aquí en el reflejo Un chico demasiado guapo Y pues... Espera, espera, mira, mira, mira Mira, 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 mira mi papá no de nuevo Pero me estás copiando todo, tío Eh, no, el mío es mejor Que va a ser mejor, bro Mira, mira, bro Mira, mira, este oso ¿Ves este oso? ¿Ves este oso? Bro, ¿qué haces? ¿No? ¿Rompas? ¿Qué es el oso de mi canal, tío? Mira, pobrecito No, 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 no Para, para Para, bro Voy a hacer lo mismo con tus cosas, ¿eh? ¿Quieres quedar acá? Tu cascanueces Ha muerto Chicos, la broma ha costado un poco cara Nuestro pobre cascanueces del árbol Se acaba de quedar sin piernas Así que Todo el chat abajo Los comentarios Un F por el cascanueces Bueno, pues harta visto que me ha roto a mi pobre cascanueces Estoy buscando una víctima en su árbol Que va a morir también hoy Así que Uy, un papá noel en avión, ¿eh? Uy, mirad qué bonito es, ¿eh? Es muy bonito Es muy bonito Adiós al papá noel en avión Esto es lo que pasa cuando te metes con el cascanueces Vale, después de hacerle la broma harta La verdad que ha sido buenísimo Y todos se lo han tragado Pero bien, bien Solo queda guille que creo que se huele algo, obviamente Porque ha escuchado la alarma de incendios Pero no sabe ni qué es esa alarma Simplemente se ha asustado un poco Veamos cómo es el final de esto ¿Y esta alarma? ¡Dije, dije, dije! ¡Juego, juego, juego! ¡Coge a otra! ¡Yo te he quemado el parque! ¡Vale, dije! ¡Juego, juego, juego! ¡Juego, juego! ¡Te he quemado el parque! ¡Donde! ¡Donde el fuego! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Que estaba en Instagram tranquilo! ¡Blo, desde cuándo hay una alarma aquí en esta casa! ¡Lo he comprado yo para hacer este vídeo! Vale, pero muy importante Que ahora van a llegar arte becario No les digas nada, ¿vale? Que no les digas nada ¡Te voy a matar! Vale, 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 tranquilo Te voy a matar Porque vuelvas a hacer una de estas Te juro que te vas a cagar ¡Tranquilo, tío! ¡Uy! ¡Que se me muero! ¡Que se me ha dado el parque! ¡Que no es que el día! O sea, nunca había escuchado esta alarma en casa La alarma la he metido aquí dentro, chicos Es aquí este cuadrado aquí Y suena en toda la casa ¿Se le ha metido aquí una alarma? Sí, sí, la he metido ahí dentro ¡Buah! Se te ha ido la olla Sí, sí, la verdad que me he gastado bastante dinero en este vídeo Así que, Maximo Squad, por favor, reventad el botón de like Y no olvidéis suscribiros Porque esta broma, la verdad, mirad cómo acabó ¡Toma, toca, toca! Tengo el corazón a mil Tengo el corazón a mil Así que vamos con la siguiente víctima Bueno, Maximo Squad, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más bromas así, reventad el botón de like No olvidéis suscribiros y activad la campanita Porque estamos muy cerca de llegar a 500.000 Y cuando lleguemos a 500.000 Se va a venir la mayor sorpresa de este canal Así que aprovechar, darle a suscribiros a unión a esta gran familia Y como siempre digo, vive al máximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!